Pero te refresca la lente Vaya mucha Ya regresamos Estefany veni Porque te pones 51 y 10 Porque solo eso hay de 10 Pues si ya regresamos aquí Ya fuimos a A llenar nuestras Nuestras barrigas Pues si Entonces Empezamos a caminar Nosotros caminemos Vamos Mira David No es el depredador No No es el depredador Paso No es el depredador Tengo una Merda ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Compra una, por favor! ¡Una negra! ¡Papá! ¿Cuál quieres? ¡Esta, blanquita! ¡Andas una! ¿Apues? 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 ¿Apues avancen? ¿Apues avancen? ¿Apues avancen? Para la tenía estonda. ¿Qué es el panorama con más?" Pero, no la bus, sino a la incremento. ¡Ay, eso está pasán! Y tienen que usar la pasarela para su seguridad. ¡Gracias! ¡Qué queso! ¿Tenés? ¡Muy bien! Aquí la usan bastante la cocina. ¿La dieta buena? Sí. ¡Qué guay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira cuántas personas utilizan! Sí, que se tienen que utilizar. Para eso están hechas. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Y qué le pasó a esto? ¿Está para abajo? ¿Para abajo? ¡Qué árboles! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me puede! ¡Así tiene que ser! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo tenía únicamente a cabo! ¡Sí! ¡Se saca a andar! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Pues caminen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Pues sí! ¡Entonces ahorita para dónde vamos! ¡Para el Salvador! ¡Ey! ¡Que ella conoce! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Pues sí! ¡Háganla! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¡Para el Salvador del Mundo! ¡Para el Divino Salvador del Mundo! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Miren! ¡A dónde! ¡Aquí! 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 ¡Qué sabor!!! ¡A él me hay que darle de la casita para el aliento! ¿De qué? hay que darte de esa cosa de esa de que pues gracias que pasa que lindo el pelo de su chano gracias pasen la gente aquí si me da miedo aquí van a ver bastante movimiento de gente no era cuando yo la primerita vez que salía así que andaba así con bastante gente yo me quedaba frikiado yo no había ni que hacer pero poco a poco aprende aprende uno no es que así tiene que hacer como acordarte que el tiempo va el tiempo va y vuela por eso uno tiene que andar con bastante chispa bastante chispa aquí porque para un cruce de calle pues tienes que tener un grandísimo cuidado tienes que tener un gran cuidado para pasarse la calle aquí no dejan de pasar ni un solo no agreguen de veníamos y le hice un muchacho gracias verdad veníamos para y le hice un muchacho gracias bueno y usted gana la casa la de él ay que rico entonces aquí les vamos a mostrar aquí están las cebras vayan miren gente aquí aquí el problema no hay pasarela tengo varios vayan aquí para cruzarse jajaja no hay mucho más yo no voy a mostrar no soy vamos a volver a pasar a ver ya saben es ? es 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 hi ya 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 aquí no es como cara suya no aquí tiene que andar bastante bastante la expectativa ahorita se pueden pasar ahorita no, aquí tiene que tener bastante cuidado y ahora tú espérense, espérense ahí está ahorita, pásense con cuidado ya pueden no vuelvo ni a la ciudad ¿cómo? miedo que me da pero sí, está bien bonito miren si a uno le gustó pasarse ahí va que está bien está bien pero da nervio va que da nervio eso te digo yo que aquí es muy bonito pero lo que me da miedo es eso porque mirá como va a ser en las calles tiene que tener mucho mucho cuidado sí bueno, entonces vamos a cortar este video ya en el segundo vamos a ir ya ahí al salvador del mundo así que regresamos al siguiente video chicas regresamos chicas